hola qué tal amigos del heraldo de chiapas tengan todos ustedes muy buenos días nos encontramos sobre el libramiento norte a la altura de la quinta oriente sobre el carril de alta velocidad en el sentido de oriente poniente y hace unos minutos se suscitó una aparatosa volcadura de esta unidad tipo urban de color blanca la cual quedó volcada en el camellón central dejando como saldo indican tres personas lesionadas ya fueron valoradas y trasladadas por una unidad de emergencias a un oso comio indican de que él la razón de este accidente fue el exceso de velocidad una mala maniobra y posteriormente volcó en el camellón central del libramiento norte-oriente para más información visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa para ustedes que informó ulises lópez y y Gracias por ver el video.